Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Cantautor nacional Fernando Uwiergo emocionó al público asistente a la penúltima noche del Carnaval El Quino. Presentan a cinco directores que asumirán sus roles en escuelas municipales de Vicuña. Mario Cortés fue el campeón de la primera categoría del campeonato de tenis comunal. Esto y más en Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Les saluda el periodista Cristian Herrera y les da la más cordial bienvenida a esta edición de Panorama Informativo. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos contándole que los cinco directores elegidos por alta dirección pública en la comuna de Vicuña, que se integrarán a las escuelas del Molle, Marqués, Arribadavia, Dieguitas y Vicuña, acompañados por el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, Gabriel Pastén, tuvieron una reunión de presentación con el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. ¿Quiere conocer a los directores? Ve a la siguiente nota. El concurso tuvo la curiosidad de que hubo muy buenos postulantes y fue una selección muy rigurosa. La empresa que hizo este proceso, de verdad que era una empresa de mucha responsabilidad. Cuando nosotros hicimos la reunión de organización con ellos, les explicamos que nosotros necesitábamos buenos directores, que no podíamos quedarnos con personas que no tuviesen las competencias necesarias como para desarrollar un proceso bueno. Y yo creo que cumplieron, yo tengo altas expectativas de los cinco directores que van a asumir, altas expectativas. Y la verdad es que con profesionales tan comprometidos, de vastas trayectorias, que hoy día me he reunido, la verdad es que esta conversación fue más larga de lo que habitualmente logran ser estas reuniones, porque era solo una presentación. A nuestros vecinos decirles que tengo la convicción y la certeza de que los cinco profesores que van a asumir como directores de los diferentes establecimientos, creo que tienen las mayores capacidades para dirigir efectivamente este establecimiento. De repente genera un poco de pena, de insatisfacción, cuando hay alguien que uno conoce que no llegó en el primer lugar, porque yo tomé la determinación de escoger a los primeros lugares de cada una de las ternas que recibí. Estamos hablando de la Escuela de Marquesa, hoy día tiene una nueva directora. La Escuela de El Molle tiene una nueva directora. La Escuela de Lucila Godoy Alcayaga tiene una nueva directora. Un director, perdón, director que Juan. La Escuela de Diaguitas tiene un antiguo director y que me entrega mucha satisfacción decir que don Jorge Guerrero sigue con nosotros por su tremendo trabajo que ha hecho en Diaguita. Bueno, contento de tener esta nueva oportunidad para consolidar el trabajo realizado durante los cinco años anteriores. Creemos que tenemos el recurso humano, tenemos la infraestructura y tenemos los deseos y compromisos principalmente de nuestro docente para consolidar todo lo realizado. Es cierto que es un gran desafío, pero también es cierto que tenemos la fortaleza para lograrlo y el convencimiento que sí lo vamos a hacer durante este nuevo ciclo. Bueno, es un gran desafío venir a la comuna de Vicuña ante todo, queremos obviamente potenciar todo lo que tiene que ver el aprendizaje de los estudiantes, obviamente lo que es la comunidad educativa y que cada vez vaya creciendo, creciendo de manera significativa la educación. ¿Qué acercamiento ha tenido usted con la comuna? La verdad que solamente como turista y es mi segunda vez que postulo al cargo en la comuna y previo a eso, seis años atrás, ya había tenido una contratación en otra localidad, por lo cual tuve que continuar en concurso. Orgulloso en realidad de la escuela, del nombre que lleva, creo que Lucila es la mujer más importante en Latinoamérica y por eso postulo a la escuela, por el nombre. Así que espero conocer a la gente, a la gente de la comunidad y que podamos hacer un buen trabajo. Para mí la escuela es de todos y para todos, así que todos bienvenidos a la escuela, va a ser una escuela bastante inclusiva. Primero, lo primero, que me vengo a vivir acá a Vicuña, porque yo vengo desde otra región maravillada. De hecho, yo había postulado una vez anterior, no había ganado y seguí insistiendo porque me encanta el lugar, me encantan los desafíos, los cambios, hacer mi trabajo con mucho amor, respetar a cada niño y a cada apoderado. Así que estoy muy entusiasmada con lo que voy a hacer. Yo creo que una de las obligaciones que tenemos las personas es ser capaces de responder a las comunidades que nos han visto nacer y crecer. Y en este caso, como le explicaba recién, durante una época yo tuve muchas ganas de vivir fuera de Vicuña. No porque no me gustara, sino porque los planes de vida que en ese momento tenía, consideraban que no los iba a poder lograr acá. Pero los caminos me han dejado en mi tierra y súper contento, en realidad. Yo creo que el 98% de mi vida profesional lo he hecho acá en Vicuña, salvo unos pocos reemplazos en La Serena o en Santiago. Y me he preocupado de seguirme perfeccionando, de estudiar, de seguir creciendo profesionalmente, cosa de dar un aporte real y concreto a la comuna. Y las actividades escolares comienzan el 26. El 26 de febrero llega todo el personal a las escuelas y las clases comienzan el martes 2 de marzo. Y vamos a las actividades culturales, porque el cantautor nacional Fernando Uviergo y la Academia de Danza de La Serena, junto a la agrupación regional Cuatro Son, estuvieron presentes en la penúltima noche del extenso carnaval equino 2020, marcando con ello una jornada cargada de nostalgia, romanticismo y conciencia social reflejada en el contenido de las canciones interpretadas. No creo que haya palabras, yo podría llenar de adjetivos, cierto, decir el público maravilloso, etc. Pero es más profundo que eso, es una noche de emociones profundas, profundas. Porque lograr que la gente pueda participar, cantar, etc. Pero lograr todo lo contrario, que estén en absoluto silencio, escuchando canciones muy íntimas, es una cuestión que no siempre se logra. Y por eso tenemos, yo diría, lo primero que siento es gratitud. Una inmensa gratitud y tenía muchos deseos que las cosas salieran bien. Afortunadamente todo fue así. Es una noche excepcional, maravillosa. Y más nosotros disfrutando hasta nuestra edad, las chicas, el concierto completo y con un viergo ya emocionante. Corrieron bastantes temas, yo vi que había harta gente cantando. Hermoso, hermoso, todos recordamos tiempos un poquito atrás, así atrás de nosotros. Pero temas muy lindos. Y un encuentro maravilloso para toda la gente de Vicuña. Yo hace poco que vivo en Vicuña, seis meses. Pero estoy encantada y feliz, me han encontrado con estas maravillas. Aún no las rejuvenecen. ¿Qué tal le ha parecido el canabal de Quiro en general? Hoy estoy maravillada. Estoy feliz, feliz. Porque rejuvenece mucha cultura, que es lo que más hacía falta. Pero con nuestro alcalde es realmente algo que nos ha llenado, yo creo que a toda la gente. A los que hemos llegado hace poco, los que viven y más la cultura. La verdad es que tener un tremendo cantante de la música nacional, como Fernando Uguiergo, en un concierto íntimo donde había un número importante de vecinos, grande de vecinos que más haya el frío de la noche y lo tarde de la noche. Mira, son 25 a la una. La verdad es que la gente se quedó, compartió, disfrutó, se emocionó con este tremendo artista que tiene una sencillez, una humildad difícil de encontrar en aquellas personas que logran el éxito. Y sin lugar a dudas, creo que este show no va a ser olvidado con facilidad para aquellos que aman este tipo de música y que aman a este cantante, que lo han visto en los últimos 40 años, desde cuando él tenía como 17 años y se viste de blanco y se sube al Festival de Viña y gana el festival. Desde aquel entonces creo que está en la retina de muchos de nosotros con temas maravillosos, como un café para Platón, que tiene un significado especial por la contingencia nacional. Siempre pedió un café para Platón, unas monedas para lo conocido. No tenía nada y valía más que yo, porque él, todo lo dio. Amo el baño y amo a la gente de acá. Y desde la infancia, tengo, soy hijo de un padre poeta, amo profundamente la obra de Gabriela. Entonces, es muy potente, muy poderoso. Yo creo que aquí hay muchas cosas, la gente lo sabe, probablemente no hay que reiterarlo, pero eso yo al principio cuando saludé, saludar a las montañas milenarias, a los pimientos. O sea, aquí hay mucha energía y muchas cosas buenas y esta noche lo sentimos así. Y continuamos con las actividades veranillas, porque tras semanas de arduo trabajo, culminó el carnaval de varillar, instancia que reunió a todos los vecinos de la localidad en diversas actividades comunitarias, competencias y actividades de intervención. El carnaval contó con un certamen de belleza donde Fernanda Molina se quedó con la corona de reina. Milenka, me imagino que contento con lo que se ha logrado este carnaval, que hoy cierra con la reina ya. Sí, muy contento, feliz, estamos como pueblo de habernos reencontrado, porque hacía varios tiempos que se había dejado de hacer esto. Y la gente aceptó, se integró, ya sea los niños, los adultos, los jóvenes, así que se agradece. Demasiado feliz. ¿La invitación es, obviamente, a disfrutar el próximo año también? Sí, la invitación queda para el próximo año. Ojalá que sigamos igual, que siga la motivación y la tranquilidad que tenemos, es lo mejor. Este pueblo recibe mucho turista, mucha gente de afuera, y lo que nos alegra es que siempre tenemos esa tranquilidad que en otros lados no se ve. Un aplauso, chicos, un aplauso, una buena que se escuche variada. La reina del año 2019 le hace la querida. A la reina, la señora Fernanda Molina, del año 2020. La nueva reina, un aplauso a la nueva reina. Se me dio la oportunidad de participar en este concurso, y bueno, me pareció buena idea, me encantó. Esta experiencia la voy a llevar siempre en mi corazón. Fue muy bonito ser candidata a Reina Barillán. ¿A qué le tendrías que agradecer al pueblo? La verdad es que felicitar a sus dirigentes, a sus vecinos, a su comunidad. Han logrado hacer un carnaval maravilloso, que ha durado tres semanas, que la gente ha disfrutado. Ha venido una gran cantidad de visitantes y tan gran cantidad de vecinos, y cuando las cosas se hacen bien, mirando a los ojos, con hartas ganas, la verdad es que habitualmente las cosas salen bien. Y eso es lo que ha ocurrido hoy día. Estas chicas que son candidatas tienen que enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, y la verdad es que, bueno, lo demostraron, de que podían ser candidatas, que podían ser reina, lo hicieron en forma maravillosa también. Así que, muy feliz, muy agradecido por la comunidad de Barillán, y todos aquellos que ayudaron a hacer este carnaval, que realmente salió precioso. Yo vine en varias oportunidades y la verdad es que puedo asegurarlo. Y pasamos al deporte, porque Mario Cortés de Vicuña fue el campeón de la primera categoría del campeonato de tenis desarrollado como parte del Carnaval El Quino 2020, y organizado por la Escuela de Tenis Municipal. evento, fíjese usted, que duró un mes con más de 40 deportistas inscritos. ¡Vamos! ¡Feliz partido, Cortés! ¡No se da uno! ¡Seis, siete, seis, tres, tres, dos! Ha sido una temporada súper buena del tenis acá en Vicuña y estoy muy feliz de haber podido rendir y darle a nuestra gente acá en Vicuña quizá tener el orgullo de que se quede el premio aquí ¿Un tenor difícil? Muy difícil, muy difícil el contrincante era muy bueno y di lo mejor que pude y se logró estoy muy contento con eso ¿Y en cuanto a la superficie también le hubo un poquito más complicado? Es mucho más complicado, es más rápido hay que avanzar más rápido con la raqueta pero hay que acostumbrarse Bueno, sí, muy contento, muy cansado también pero con la satisfacción de haberlo entregado todo de haber organizado un torneo de muy buen nivel y bueno, más que el nivel yo creo que el cariño o sea, organizar un torneo de tal manera como me gustaría a mí jugar un torneo ¿cierto? con todas las comodidades que se puedan árbitros, asientos cómodos, ventiladores, hidratación buen ambiente buen nivel las instalaciones espectaculares así que no, muy contento ¿Este es el segundo torneo que organizas? me imagino que se van a seguir llevando a cabo bueno, claro, ya estamos pensando en el tercer torneo estamos pensando también en las maneras de ir subiendo el nivel de lo que hemos mostrado hasta el momento como organización creo que es muy difícil hemos hecho un torneo muy, muy bueno pero sí se vienen más torneos se vienen sorpresas se vienen categorías nuevas así que vamos a seguir trabajando en pos del tenis en la comuna un torneo de muy buen nivel muy buenos jugadores tanto como en todas las categorías tuve la oportunidad de ver todos los partidos y no, genial me gustó, bonita experiencia ¿encuántas superficies en la cancha? rápida muy rápida pero me preparé y entrené harto en esta cancha así que yo creo que eso fue fue fruto de poder ganar el campeonato porque me preparé harto día, noche entonces me acostumbré a la cancha así que no fue inconveniente las tres categorías en las cuales efectivamente se planteó este torneo más la de doble la verdad es que creo que funcionamos de mejor nivel estamos muy, muy felices el deporte en toda su arista cada día abre espacio en nuestra comuna y sin lugar a duda con estos deportistas con estos muchachos que hay en nuestra comuna nosotros tenemos mucho para poder seguir participando para seguir haciendo este tipo de torneos particularmente agradecerle aquí en Cortés que es nuestro instructor de la academia de tenis quien organizó y se llevó todo el peso absolutamente todo el peso del campeonato e hizo un tremendo campeonato porque así lo han dicho los que participaron y qué mejor nosotros no nos preocupamos de inaugurar hacemos tantas cosas que no alcanzamos a inaugurar nada lo que están ahí a mi costado izquierdo son los nuevos baños teníamos un problema técnico para que esto se hiciera porque no llegaba el agua acá bueno, logramos resolverlo compramos efectivamente las dependencias necesarias y hoy día tenemos baños de primer nivel para que nuestros deportistas no solamente tengan los camarines que era lo que tenían en el pasado sino también los baños tan necesarios para poder practicar tranquilamente este deporte así que la verdad que este deporte que es de caballero y de dama se ha practicado de gran forma durante todo un mes en nuestra comuna y yo en lo particular me siento súper orgulloso con un fuerte aplauso a todos los que participaron e hicieron posible este torneo de tenis Copa Aniversario Vicuña 2020 y con una cena bailable y reconocimientos a los integrantes más longevos y a quienes se integraron recientemente a la institución la Sociedad de Artesanos de Elqui celebró 123 años de existencia haciendo un especial llamado a preservar la mutualidad Esto se inició en esos tiempos cuando habían profesionales con oficios dentro de ellos don Adolfo Bauer fue uno de los fundadores de acá se juntaron se propusieron ir en ayuda también de entre ellos mismos y ir en ayuda de la gente que necesitaba ese fue en el fondo digamos dentro de eso obtuvieron la oportunidad digámoslo así del beneficio grande que tenemos nosotros que es el nicho perpetuo ese es el nicho prácticamente es eterno Otro de los beneficios que tenemos nosotros dentro de lo que se ha conseguido por ejemplo son la ayuda a los socios en cuanto a los bonos médicos también tiene otro beneficio que se ha conseguido dentro ¿Cuántas personas integra la sociedad artesana? Somos 82 socios Pertenecer a la sociedad de artesanos ¿qué implica para usted? ¿Hace cuántos años? A ver yo tengo por lo menos como a ver mi madre como 20 años 20 años ya porque mi madre fue socia muchos años ¿Le dejó el negado? falleció ella y yo seguí incluso yo me iba a retirar cuando falleció mi mamita y no no me dejó Robinson que me retirara no me dejó tú tienes que seguir así que estoy en eso Sin lugar a dudas todos los años cuando me han invitado como hemos estado independiente en el momento que estemos del año siempre hemos tratado de poder compartir con ellos y creemos que es una tremenda institución y que uno como alcalde tiene que hacer todos los esfuerzos de estar presente y colaborando hemos quedado en una reunión de trabajo posterior a esta reunión para efectivamente ir viendo cómo nosotros apoyamos de mejor forma el trabajo que ellos están realizando que a mí en lo particular me enorgullece de gran forma hubo distinciones a personas muy importantes y particularmente me quedo con una con la doble Luciano Rojas que hace 96 años sigue siendo un miembro de esta sociedad de artesanos un hombre que la verdad que creo que a todos los que vivimos en Vicuña nos hace sentir orgulloso de vivir esta comuna y probablemente la tremenda Gabriela Mestral que sin lugar a dudas está muy orgullosa y contenta de que uno de los suyos uno que nació en esta tierra tenga tantas cualidades y sea un tremendo poeta como este hoy día ha sido distinguido una extraña melancolía sube del pecho y llega a las estrellas cuando ya muchas ventanitas su luz han apagado y en la calle solitaria no resuenan los pasos de una bella porque en la tibia lejanía esos pasos se han marchado y con esta última información y con la invitación de siempre a que siguen nuestra sintonía ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo les dejamos invitado para que siga en la programación del Kine Televisión y además a que participe en las últimas actividades que quedan del Carnaval el Kine que esté muy bien nos encontramos chau chau hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado